La gente participó en el mitin realizado al pie de la columna de la independencia en el marco de los actos conmemorativos del 2 de octubre en donde se solidarizaron con el comité del 68 y apoyaron su lucha en contra de las reformas estructurales presentadas por el gobierno federal Diputados recuerdan 2 de octubre y comparan represión de los años 60 con la actitud del gobierno federal hacia movimientos sociales Acusa la Procuraduría Capitalina a un profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de ese lito de tentativa de homicidio contra un policía Para confirmar que van 157 decesos como saldo de los fenómenos Ingrid y Manuel de los cuales tan solo 101 pertenecen al Estado de Guerrero El Coordinador Nacional de Protección Civil de Felipe Puente admitió que hubo omisiones históricas por parte de los tres niveles de gobierno durante la emergencia por lo que se tendrán que fincar responsabilidades La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública, Yelify, demandan a senadores aprobar en carácter de urgente la reforma en transparencia En Tamaulipas el presidente Abrique Peña Nieto anuncia que presentará reformas para hacer un campo más productivo Ahí productores recriminaron que la reforma hacendaria es riesgosa para el sector primario El Congreso Agrario Permanente rechazó la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo Piden que se dé un tratamiento fiscal diferente considerando las características del sector como el clima, fluctuación de precios y plagas Con la participación de una serie de juristas, este miércoles el Senado de la República reactivó los foros parlamentarios para analizar las distintas iniciativas que se han presentado en materia energética Anuncia PRD que intensificará acciones para recolectar firmas a favor de consulta popular sobre reforma energética El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dio a conocer que podría ser en 10 días cuando el Consejo Rector del Pacto por México presente la iniciativa de reforma político-electoral El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Tamaulipas legislar sobre candidaturas independientes 6 de cada 10 adolescentes viven en hogares violentos, de hecho la familia, los cuerpos de seguridad y el crimen organizado son los peores enemigos de la juventud mexicana, advierte Estudio de la UAM Este jueves la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sesionará para emitir la convocatoria para elegir al nuevo Ombudsman capitalino El secretario de Finanzas del DF, Edgar Amador Zamora, descartó que el próximo año se busque recabar más recursos vía incremento a servicios como el predial o el agua La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega un amparo a Televisa y avala las facultades de la Comisión Federal de Competencia para investigar monopolios Noticias CNBS